Con el ingeniero Víctor Díaz Rúa, vamos a hablar largo y tendido sobre el escándalo de la constructora brasileña, Jean Alain, Danilo Medina, Leonel Fernández y otras tantas cosas en el juego de poder de República Dominicana en este Impolíticamente Correcto Especial. Ingeniero, su relación con Danilo Medina previo al año 2012 cuando él llega al poder. Bueno, mi relación con Danilo se remonta al 2000, cuando yo, que no era, no pertenecía al PLD ni nada de eso, ni ningún partido, hice una relación con él que le pareció importante para su campaña del 2000, entonces yo me integré a su campaña en el 2000, que él perdió, entonces cuando él perdió yo entré al PLD. Entramos al PLD Juan de los Santos, Juancito Espor y yo. En ese momento había que hacer los círculos de estudio y todo eso, pero nosotros se supone que por mérito de campaña nos hicieron una membresía privilegiada y entramos al PLD. Y de ahí en adelante pues yo seguí en una relación con Danilo porque Danilo era una figura muy importante en ese momento entre el 2000 y 2004 y después entre el 2004 y 2007 porque fue donde hubo la contienda interna entre Leonel y Danilo que ahí yo diría que el punto de inflexión que hubo en el PLD y ese punto de inflexión fue que dio cinco años más tarde, diríamos que cinco años más tarde comenzó el desclive en el PLD con una división que yo siempre digo en todos los sitios que comenzó en el 2012. Automáticamente nosotros ganamos las elecciones, que la ganamos nosotros las elecciones, inmediatamente al grupo de Leonel o a un grupo específicamente nos marginaron de una vez. O sea, nos vieron de una vez como enemigos. En vez de agradecernos, de una vez nos vieron enemigos. Pero usted entró entonces al PLD vía Danilo Medina. Sí. ¿Y cómo se da esa filiación política y humana con Leonel en ese proceso? Bueno, mira, fíjate, yo cuando entro al PLD yo me detaqueo un poco por el tema de las finanzas. En el 2000, quizá un poco antes de entrar. Entonces ya en el 2002, por ejemplo, comencé, estábamos en campaña. Tú te acuerdas que siempre estábamos en campaña porque había elecciones cada dos años. Sí. Entonces estábamos en campaña y comencé a tener unas relaciones con Leonel. Y de ahí, por ejemplo, pienso que quizá él me ubicó como una persona que se podía confiar. Vamos a decir, no quiero darme bombo yo mismo. Y entonces comencé a tener una relación con él hasta que en el 2004 él gana la presidencia y me nombra a mí director de INAPA. En el 2004. Inmediatamente en el 2005 hay unas elecciones internas de las estructuras del partido, o sea, comité central, comité político. Entonces ahí yo me postulo para el comité central, como es un puesto nacional. Éramos 100, nada más. Yo gané entre los más votados. Y Leonel me propone como jefe de finanzas del partido, que era un cargo electivo. Cuando Leonel hace esa proposición, ¿cuál fue la reacción de Danilo? Gané a unanimidad. O sea, porque no es que gané, sino la proposición era que se hiciera sin elecciones, porque es un cargo electivo. Y a unanimidad se aprobó en el comité político y a unanimidad en el comité central. Pero le hago la pregunta porque Danilo Medina es una persona muy recelosa de sus relaciones humanas. Y el hecho de que usted ya entrando al plebe de vía a Danilo y que luego el mismo expresidente viese ese trato entre usted y Leonel, no creo que fuese de su agrado. Aunque no se lo dijese en ese momento. Bueno, eso yo estaría especulando, pero yo creo que eso hizo un rompimiento quizá en los afectos que me podía él tener. Lo que pasa es que en la política muchas veces tú los afectos los rompes por dentro, pero por fuera los sigues para tema de tu interés. Yo fui clave para que él ganara en el 2012, o sea que inteligentemente él mantuvo esos afectos hasta el 2012. Después que él ganó ya yo no existía. ¿Qué pasó con Danilo Medina después del 2012? Bueno, yo pienso que Danilo Medina llegó con un plan oculto, porque siempre dijo que él no se iba a elegir. Ustedes han visto infinidades de videos donde él dice que el tiburón podrido, que imposible, que era la elección de corrupción, que esto que lo otro. Y después decide en el 16 hacer una reelección que comenzó. Eso fue un plan desde el mismo 12 y desde antes. Y después del 16, que se religió, a pesar de que lo había jurado ante el país que no iba a volver, pues decidió volver y trató por todos los medios de ser candidato en el 2020. Pero las circunstancias se le impidieron. Leónel fue clave en eso, de impedirle que él fuera candidato otra vez, porque no tenía sentido que él fuera candidato. Si hubiese sido candidato forzando una nueva modificación a la constitución, yo pienso que nosotros hoy en día estaríamos en un régimen de fuerza, porque no hubiera podido gobernar si no fuera un régimen de fuerza. ¿Quién era Víctor Díaz Rúa antes de involucrarse en la política vía Danilo Medina en el año 2012? ¿Quién era Víctor Díaz Rúa? Bueno, yo tenía una compañía de ingenieros importante que se llama Víctor Díaz Rúa Asociado, que todavía existe, donde yo hacía muchísimas obras. Nunca, en los 20 y pico de años que trabajé, nunca dejé de tener muchas obras. No dije una obra, no, muchas. Y yo tenía unas buenas relaciones a nivel empresarial, lo que me hizo parecer o ser una persona interesante para la parte política, porque no tenía la historia política que tienen todos, pero tenía una historia de trabajo que podía ser una combinación de trabajo. Venía fresco, nuevo, donde no venía, por ejemplo, como hay alguno que en la política, que no lo critico, que se pasan la vida entera en política y de repente le dan un cargo en obra pública, por ejemplo, y nunca han hecho una letrina. ¿Entienden? Entonces, por eso fallan. Yo llegué con una habilidad de la ingeniería, porque eso es lo único que yo he hecho, que me detaqué en INAPA. Yo creo, y lo digo, es una falta de modestia, pero tengo que decirlo. En INAPA no creo que nadie pueda competir conmigo en obras realizadas y en obra pública tampoco, porque vine con una experiencia que no pasa siempre. Por ejemplo, nosotros lo vimos con el que me sustituyó. No era ni siquiera ingeniero. Entonces, ¿qué pasó? Lo sustituyó Gonzalo Castillo. Sí, aunque gastaron una fortuna en promocionarse, cosa que no hice yo, obviamente no tiene un... Pero no fue buena gestión la de Gonzalo Castillo. Yo pienso que no, porque él lo que hizo fue terminar algunas de las obras que yo hice. Algunas ni siquiera las terminó. Yo pienso que no, que no fue buena. Además, una gestión cuestionada. Vamos a ver dónde llega eso, porque yo pienso que ahí puede verse cosas más adelante. Asumo entonces que lo que usted está planteando aquí es que usted antes de llegar a la política era una persona de éxito. Sin embargo, viendo las cosas en retrospectiva, ¿no siente usted quizás entonces que le salió al final del día más cara la sal que el chivo? Puede ser. Por ejemplo, si yo hubiera adivinado el futuro, posiblemente, pero el futuro no lo adivina nadie. Posiblemente yo hubiera dicho, no, pero espérate, déjame quedarme en mi oficina y me hubiese quedado trabajando en un gobierno donde yo era parte, pero como un contratista. Pero todo el mundo tiene unas aspiraciones alguna vez. Por ejemplo, yo veía en el primer gobierno de Leonel, por ejemplo, yo me acuerdo, estaba yo jugando golf y vi cuando estaba nombrando el gabinete y yo me dio ganas de estar ahí. Pero yo estaba, o sea, en mi mente nunca pasó que yo podía haber estado ahí porque yo nunca estaba cerca de política. Pero sin embargo, a los nueve años, a los ocho años estaba. Y eso, yo vuelvo y te digo, para mí eso fue un motivo de orgullo. O sea, yo ser funcionario en esos ocho años es quizás de las mejores cosas que yo he hecho por muchas razones. Ahora bien, todo llega, todo, tú tienes, tú te sientes muy cómodo hasta que llegue el momento donde la política, tú te ves metido en las patas de los caballos de la política y tú te conviertes en un target, en un blanco, que es necesario destruirte a ti porque eso es una, una, una parte de una pata de la mesa de, del plan tuyo. ¿Usted conocía a Young Alain antes del año 2016? Sí, claro. Sí, yo lo conocía. ¿Cómo era su relación con el especulador? No, porque yo, tenemos una diferencia de edad. Yo lo conocía pero no teníamos ninguna relación específica. Pero sí sabía quién era. ¿Usted es...? Políticamente nunca lo vi en... no tenía ningún valor político en la época que nosotros estamos hablando. Sí, pero es interesante aquí porque usted queda vinculado en el escándalo de la constructora brasileña, se diría por obra y gracia, entre comillas, Young Alain. Y la razón por la cual le hice la pregunta al inicio es porque, por lo menos desde mi punto de vista, mi análisis me da a entender que Danilo Medina fue el artífice de todo eso. Por eso quise saber cuál era su relación con Danilo previo a esta época de desgracia, se podría decir. Y Young Alain es la persona que lo mete en todo esto. Entonces, ¿cómo le toma a usted humanamente saber que está involucrado en este proceso? ¿Sintió miedo al principio? No, mira, verdaderamente yo pensé que yo no iba a estar involucrado en el proceso por lo que te dije fuera de cámara, de que en las delaciones premiadas a mí dicen que me mencionan para bien. O sea, me descargan en las delaciones premiadas. ¿Usted tiene pruebas de eso? Sí, yo tengo pruebas, te las voy a mandar. Y mira, cambié de carro. ¿Cómo ha conseguido esas pruebas? No, porque esas son las delaciones premiadas, esas son parte del expediente. O sea, pero además... No, pero es que usted no las consiguió vía Young Alain. No, yo la tenía desde antes, pero las delaciones premiadas son públicas, tú las puedes buscar. O sea, tú las puedes buscar, porque esas son parte del expediente. Es interesante porque me parece muy arriesgado que Young Alain se atreva a, digamos, a cambiar algo que es público. Porque usted ha hablado de que esas delaciones fueron falseadas. Es que mira que lo que pasa. Yo lo he dicho muchas veces, esa no es la primera vez que lo digo. Y lamentablemente no la tengo en el carro. Yo siempre ando con ella en el carro, pero mandé mi guagua a arreglar y ando en otro. Pero te lo voy a hacer llegar, las delaciones. Fíjate lo que pasa, que no son ya parte del expediente, porque eran unas delaciones que jurídicamente no tenían ningún valor porque ni siquiera están firmadas, están llenas de tachaduras. Y la más importante es la de Marco Cruz, que era el gerente aquí, que es el principal para esculparme a mí. Entonces, lo que yo te digo, tú preguntas con mucha razón. ¿Cómo es que un fiscal puede cambiar una delación o una acusación o un documento? Es que aquí no hay régimen de consecuencias. Aquí un fiscal te viola todo tu derecho. Todos los días pasa, porque yo hablo con los abogados, que ese es su día a día. Y no pasa nada. Nosotros estamos, por ejemplo, en este caso de la fiscalía, por ejemplo, para yo darte un dato. Y hay una cuenta que me la ponen en todos lados, que es una cuenta del Banco Popular, una cuenta de campaña, que tiene 56 cheques, 123 millones, del 2006. Específicamente, todos los cheques fueron en el 2006. Mi primera campaña como jefe de finanzas. Pero esa cuenta la hizo Ramón Rivas y Francisco Javier. Y me dieron un firma a mí. De los 56 cheques, yo no firmo ni uno. Ramón Rivas firma 55 y Francisco Javier uno. Y yo le entregué los cheques. Y lo tienen. Y los cheques dicen cuentas de campaña. Y si tú ves los detalles de los cheques, dicen para, por ejemplo, Monchi Fadul, Ventura Camejo, Jaime David Fernández. O sea, que se nota claramente que son de campaña. Ramón Rivas fue y dijo, no, esa cuenta la hicimos nosotros, Víctor Díaz, no tiene nada que ver con esa cuenta. Mire, esa es mi firma. Esa es la de Francisco Javier. Y la fiscal salió afuera y le dijo a los periodistas, acabamos de demostrar que esa cuenta era de Víctor Díaz, que era personal y que él firmó todo los cheques. Y no pasa nada. Porque aquí no pasa nada. Si tú ves la... A mí me acusan del acueducto del Mara Mirabal y lo van a demostrar en el adendum número 2, que es del 2009. El adendum número 2, que es el acueducto Hermana Mirabal. Yo en el 2009 tenía dos años en obra pública. No puedo firmar un contrato de un acueducto. Pero además, el nombre que dice ahí, dice Mariano Germán. Yo no me llamo Mariano Germán. Ni ese es mi firma. Yo lo he dicho en todos lados. Miren, señores, que esto no... Y me lo dejan ahí porque no le importa. Ahora, si tú a un fiscal, como pasa en otro país, como pasó en Brasil, que hay ficales presos, y como tú has visto cómo está el juez Moro, que primero fue el fiscal, ya desacreditado, ahorita que hay presos, y Lula allá arriba, que va a volver a ser presidente, tú le dices, espérate, si tú me sacas eso, tú vas a pagar la consecuencia, y la pagara, no lo hacen. Pero aquí no hay ese régimen. Pero hay un datito aquí, y es el siguiente. Jan Alain es quien inicia el proceso en su contra. Que quizás, de hecho, si no hubiese estado él, pues a lo mejor y no. Pero ese proceso ha seguido en manos de elementos y actores que son adversos a Jan Alain, y le siguen acusando a usted. ¿Cómo usted podría explicar eso? A mí no, a todos. Pero fíjate que somos seis. Vamos para allá ahora. Pero fíjate algo, mira, eso no tiene explicación. La única explicación que tiene, yo le pregunto a los abogados míos, que por cierto, uno de ellos fue el director de la Escuela de la Fiscalía, del Ministerio Público, y me dice, es que esa es la mentalidad de los ficales. A los ficales tú le das una acusación, y ellos te dicen, esto no sirve, que yo, ¿cuánto? Mira, y cuando van al juez, te atacan como si sirviera. Y tú dices, pero si la misma procuradora ahora, como jueza, dijo claramente que ese pediente no servía, lo lógico es que dijeran, bueno, como yo dije que no sirve, quítalo. Pero es que aquí no hay ese régimen, aquí sigue. No te preocupes, tú te defiendes la justicia, eso no tiene prueba, los jueces te descargan. O sea, no le importa, aquí no le importa nada a nadie, porque no hay régimen de consecuencias. Pero si usted tuviese razón, entonces debería estar ahora mismo preocupado, por el hecho de que quizás algunos jueces sintiesen esa presión que se ha creado para fallar en su contra. Sí, exactamente, esa es una de las preocupaciones que siempre hemos tenido. Pero primero, el expediente está desacreditado, lo hemos destruido ahí. Y lo segundo, no es que estamos en un tribunal de verdad, porque aquí va a ser bueno. Así como te estaba diciendo que no hay régimen de consecuencias, que hay mil cosas en el Ministerio Público. Esta mañana estaba yo hablando con mi abogada, y me dice, mira, el Ministerio Público hay que hacerle un nuevo entero. Hay que hacerle un nuevo entero. Porque viene desde hace muchos años, con todas esas falencias, todos esos problemas. Óyeme, si aquí hubiese, lo que yo te digo, régimen de consecuencias, no te haría ese expediente, pero a nadie le importa. Ahora, esas juezas que están ahí, esas son juezas de verdad. Porque así como yo te digo que hay que hacerlo entero, no te estoy diciendo que nada sirve. Yo lo que digo es que la estructura en sí, aunque haya 20 personas buenas y una mala, la estructura en sí ya viene desde hace mucho tiempo con el tema ese de muchas, yo diría, irregularidades. Por ejemplo, tú ves ahora el debate que hay con el tema de que Jean Alain le pusieron un aviso migratorio. Y han hecho un escándalo, él mismo, que lo ponía él mismo muchas veces. O sea, Jean Alain ponía alertas migratorias. Pero él está quejándose de todas las cosas que él ha hecho. Hoy está quejándose de mil cosas que él hizo. Entonces, tú vienes con ese tema de la alerta migratoria. Y tú dices, pero eso viene de Jean Alain. No, eso viene de lejísima. Tiene que llegar una persona como Miren Germán, que fue jueza 40 años, y dice, no, espérate, eso no se puede. Los otros nadie lo quitó, porque eso es ilegal, es verdad. Pero nadie lo quitó. Entonces, ahora tú te quejas de algo que tú pudiste haber corregido. Y lo usaste también. Entonces, eso es lo que yo te digo, que viene una estructura ya como un engranaje, que para tú arreglarlo, no quiere decir que en ese engranaje no haya cosa buena. Es que el engranaje ya en sí está dando vueltas de una forma que no es. ¿Siente de alguna forma que su relación con Leonel Fernández le ha pasado factura política y personal? No, yo no creo que personal. Personal yo no tengo ningún problema. Política yo pienso que sí. Pero personal no. Mira, yo en persona yo no tengo ningún problema. Es lo contrario. Dentro de todas las crisis, tú sacas siempre, tú sacas algún beneficio. El beneficio que yo he sacado es dame cuenta que mi accionar fue bueno. Porque en todos los sitios donde yo voy, yo me encuentro gente que me repalda. Nunca le han boceado Víctor Díaz Rúa, ladrón. No, es lo contrario, Víctor Díaz, estamos contigo. En todos lados, hasta llegando al Palacio de Justicia. Óyeme, nunca. Pero no una V, no. En todos los sitios donde yo voy. Creo que Félix Bautista envidiaría eso. Bueno, Félix es otra cosa. Porque yo primero actué bien, trabajé bien. Y segundo, yo me comportaba bien con todo el mundo. Yo era todo el que llegaba donde mí. Yo cumplía lo que yo decía. El mito urbano de la fiesta aquella. ¿Cuál fiesta? Una fiesta de 500 millones. Eso no puede entrar en la cabeza de nadie porque saben que, primero, ¿cómo tú te robas 500 millones? De dólares. De dólares. La gente no entiende lo que son 500 millones de dólares. Primero, ¿cómo tú te los robas? Primero. Segundo, ¿dónde tú los guardas? Porque esa es otra. ¿Dónde tú guardas 500 millones de dólares? La papeleta más grande de dólares es de 100. ¿Tú sabes cuánto son 500 millones? Un camión de dinero. Una patana. Están los bancos para eso. Ve un banco, ve. Oye, yo soy un pep. ¿Tú sabes qué? Yo entro a un banco en Kenia, en Kenya, en África, y suena una alarma de una vez. ¿Por qué? Porque soy un pep. Persona políticamente expuesta. Todo el que tenga el gobierno. Y eso no se quita nunca. Eso se va diluyendo, pero no se quita. De que ya tú saliste del gobierno, ya tú no eres un pep. Tú no puedes. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Yo no he podido abrir más. Nunca me he vivido una cuenta ni fuera. ¿No se lo permiten? No me lo permiten. Es más, yo te voy a decir algo. Desde que yo entré en la política y fui funcionario, ¿me cerraron mi cuenta de Estados Unidos? Se la cerraron por default. Cerrada. Mira, tú no puedes tener. La abrí en otro banco, pero en el banco que yo tenía, en un banco, y una cuenta buena, porque yo tenía una finanza buena antes de estar en la política. Pero le devolvieron su dinero. Sí, claro, te devuelven. Pero no, mire, ustedes en este banco no queremos política. ¿Pero de dónde surge entonces el mito de los 500 millones? Porque la gente es mala. Dice que yo hice una fiesta. ¿Quién es loco de hacer una fiesta? Pues me robé 500 millones, lo que dice la fiesta. Si yo celebré 500 millones estando en el Estado, quiere decir que me robé 500 millones. O sea, el letrero de la fiesta debería de ser el robo de los 500 millones. Y todos los que están ahí son capos, que nos robamos 500 millones. Entonces, conmigo. ¿Y dónde lo guardé? En una caleta, como Pablo Cobal. O sea, eso es un disparate. La gente no entiende. Pero no yo, ningún político puede tener acceso a mucho dinero. Eso es muy difícil. ¿Usted siguió en su negocio de la construcción a la salida de la pérdida? No, no, estando en el gobierno también. ¿Siendo ministro de Obras Públicas? Sí, pero solamente con los clientes, con algunos clientes que yo le hice obras siempre. Yo no busqué obras nuevas. Pero, por ejemplo, yo tenía clientes que yo le había construido todo. Entonces, con los clientes de Obras... O sea, usted puede decirme 100% que si en algún momento el actual Ministerio Público se embarcase en tratar de buscar alguna obra de su constructora con el gobierno en la gestión de Leonel Fernández... Ah, no, no, con el gobierno, el sector privado, que yo te digo. Sí, sí, yo sé. Yo no trabajé en el gobierno, nunca. Nunca, nunca, nunca. No, mi trabajo en el gobierno fue director de INAPA y ministro de Obras Públicas. Ni siquiera... O sea... Hice una obra... Vamos a ver, recuerde bien, ingeniero... Hice una obra, te voy a decir, mira, hice una obra cuando era el presidente Hipólito Mejía, que fue en el edificio del CESAC, en el aeropuerto, que me gané un concurso. O sea, un concurso gané. Esa obra la hice, pero yo no era funcionario, ni nunca lo había sido. Y otra, posiblemente, hice una obra muy pequeña en INAPA en el 96-2000, pero muy pequeña. Esas son las obras que yo he hecho en el Estado. Pero cuando fui funcionario, cuando yo te digo que seguí mi compañía trabajando, fue en el sector privado. Eso me queda claro. Sí. Ahora, quería saber por qué quizás de repente sale un asunto ahí de que... No, no va a salir. Yo, espérate, y además, todos los cheques que me pagaron cuando yo estaba en el sector privado, de... En las compañías privadas, o sea, que eran clientes míos de antes, yo lo entregué de todos los cheques, mira, cubicación número 5, cubicación tal, de tal obra. Que no fueron muchas. Ser ministro de Obras Públicas indica que usted manejó muchos millones de pesos. Sí. Pero quizás no usted, pero ¿cómo se da el manejo de cara a sus relacionados? Porque hay mucha gente, amigos suyos, que se acercan. Usted recientemente me decía Francisco José Frank Peñaguaba en una entrevista que el tema de la corrupción se da incluso en contra tuya, lo hace tu familia y lo hacen tus amigos. En el caso suyo, ¿cómo fue? Es una buena pregunta. Mi familia no trabajó nadie en el gobierno. Eso que tú estás viendo, que han denunciado a Alicia Ortega y Nuria, que son qué sé yo cuántas familias ganando qué sé yo cuántos mil pesos. La familia, todos los cuñados y todos, de Danilo y el otro, ganaban 500 mil pesos. Mi familia, yo reto al que busque un cheque, o sea, yo le doy, podemos hacer la apuesta que quieran. Si encuentran un peso que le pagaron a un familiar mío, yo le doy lo que me digan. Podemos hacer esa apuesta. Segundo, si encuentran un pago de una tarjeta de crédito mía, del gobierno, yo nunca tuve. Si encuentran un pago de un teléfono, yo no tuve nada de eso. Nada, eso es mi orgullo. Yo no tuve, mis hijos estudiaron en Estados Unidos, en Boston. Y podían haber estado en el consulado, si yo lo hubiera pedido, como están toditos los otros. Yo hubiera dicho, vamos a nombrar a mi hija en el consulado. Lo hubieran hecho. No tuvo nunca. Entonces, yo, por la administración pública, pasé. Y para mí ha sido un orgullo. Ahora, ¿qué pasa? Los contratistas. Primero, del 2006 para allá, tú eras por concurso. Pero aparte de eso, conmigo trabajaron todos. Tú buscas los contratistas de obra pública y haces un survey y te van a decir, ¿a quién tú quieres obra pública, Víctor Díaz? Porque los contratistas de obra pública son los mismos, más o menos. Y en Inapa son los mismos. Porque la gente piensa que cualquiera puede ser contratista. No, tú pasas el contratista de obra pública, tú tienes que tener una estructura. Si tú no la tienes, vas a perder dinero. Por múltiples razones que te la aplicaría con más calma. ¿Conocía usted el entramado de la corrupción en el Estado antes de ser ministro? No, no, no. ¿Fue algo de lo que se fue enterando en el proceso? No, no me fui enterando porque conmigo no hubo eso. Conmigo trabajó todo el mundo. Todo el mundo trabajó. ¿Nunca se acercó a usted un empresario poderoso de República Dominicana con lisonjas, bicocas? Nunca, nunca. Es extraño ese caso ingeniero. Nunca. ¿Por qué que no es así? Tampoco no. La gente tiene una idilización de que el funcionario está sentado y está ahí afuera como una película, los tipos esperando. Mira, ten tanto, vamos a hacer esto. Eso no es así. Eso no es tan fácil. No digo que no exista. Yo no estoy diciendo que no exista. Pero personalmente, conmigo no era necesario. Primero, porque eran concursos. Y segundo, porque mi puerta estaba abierta. Todo el mundo tenía acceso a mí porque yo lo que quería era hacer obras. Entonces, yo tenía muy buena fama entre los contratistas de que en mí se podía creer. Ojalá alguien se dedicara a hacer un programa y traer contratistas. Le van a decir, no. Yo le decía a una gente, mira, vamos a hacer este trabajo. Te ganaste el concurso. No te puedo dar avance. Pero arráncamelo. Y empeñaba su casa y lo arrancaban porque sabía que yo le iba a pagar. ¿Entiendes? Y mis auditorías están ahí y están nítidas. Mis cinco años. Bueno, usted podría decir que en su gestión nunca se quitó la vida un arquitecto en un baño. No. Por ejemplo, mira. Es un caso. ¿Qué ese caso tiene en Cabrillo? Ese caso tiene en Cabrillo. Ese caso no sé por qué es así. Porque ese caso tiene un nuevo emole que yo no lo voy a decir aquí. Que todo el mundo sabe quiénes eran los culpables de eso. Ese caso, no sé. Eso, por ejemplo, tú te ves, el procurador de esa época, el paladín de la anticorrupción, de la cosa. Francisco Domínguez Brito. Exacto, pero lo tapó. Lo tapó. ¿Entiendes? Francisco Domínguez Brito. Ese caso es un caso donde se habló quién fue, quién era, quién tenía la mafia ahí. Porque ese arquitecto no fue a suicidarse. Ese arquitecto fue a cobrar. Y cuando vio que lo habían engañado, se dio un tiro porque estaba desesperado. ¿Entiendes? Y es un caso penoso. Ese es posiblemente el caso de corrupción peor que ha habido en la República Dominicana. Y está ahí tapado. Y hay una querella puesta. Porque yo vi el otro día que un grupo de la sociedad civil le puso una querella a unas personas. ¿Y qué ha pasado? Eso, ahí está tapado. No, ese es un caso. Y se ponen a hablar, el caso de Odebrecht, que es un caso político, geopolítico de la región, como la gran cosa. No, la gran cosa es que un arquitecto se haya matado, pobre, porque una gente relacionada con el presidente de la República lo hayan hecho matar. ¿Hasta qué punto entiende usted que Danilo Medina sabía de todo lo que estaba pasando en su gobierno? Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo pienso, y lo conozco bien, que es difícil que en el gobierno de Danilo se manejara algo, que no se movía una hoja que él no supiera. Ahora, yo con eso no estoy diciendo, quiero ser claro, de que él era partícipe de esa corrupción. Yo eso no lo puedo decir porque no lo vi. Ahora, yo sí me es muy cuesta arriba que Danilo no lo supiera que estaban pasando cosas equivocadas. Ahora, que él participara, no. Yo eso no lo puedo decir. ¿Leonel Fernández fue permisivo con la corrupción en su gobierno? Es que es diferente, y voy a decir algo que quizás no esté bien que lo diga yo. Es que hay una diferencia muy grande. Eso que yo te digo de que en el gobierno de Danilo no se movía una hoja que Danilo no supiera, en el gobierno de Leonel no es así. Porque Leonel es un demócrata y Leonel te nombra para que tú hagas tu trabajo. Él no se metía en ese tipo de cosas. Por ejemplo, a mí nunca Leonel me llamó, mire, dele una obra a fulano, páguele a Perencejo, o haga... Nunca, nunca. Él evaluaba tu gestión por las inauguraciones. Acá por este tipo inaugura todas las semanas, y lo medimos en las encuestas y está bien, y la gente lo quiere. Vamos a los pueblos, y todo el mundo dice, en las reuniones que hacíamos de los consejos provinciales, por ejemplo, cuando yo estaba en Inapa, sí, sí, las cosas se están haciendo, cuando estaba en obra pública se están haciendo. Entonces el presidente ve eso, pero no es que él se mete y que vaya, no, en el caso de Leonel eso no existe. Pero quizás entonces el pecado de Leonel sea, digamos, esa falta de injerencia a un nivel tal que le permita saber que las cosas se están bien o mal. Es que fíjate que yo te estoy diciendo que él ve que las cosas están bien por los resultados. Es lo que no anda en el día a día, pero si los resultados son buenos, si no son buenos te cambia el cambio funcionario. Pero usted está consciente de que hubo corrupción en sus gobiernos también. Mira, yo... El mismo Leonel lo ha admitido, diplomáticamente, pero lo ha admitido. Pero vuelvo y yo te digo, yo pienso que ha habido corrupción en todos los gobiernos. Tampoco como la quieren poner, de que era una cosa, por ejemplo, como tú estás diciendo, que yo hice una fiesta de que, celebrando 500 millones. Tú me lo preguntas y tú sabes que tú por no en tu interior sabes que eso no es verdad. No, yo cuando lo escuché la primera vez me dije... Bueno, de ser cierto, ha de tener una personalidad muy especial, Víctor Díaz Lúa. Si yo hubiese hecho eso, yo estaría preso hace 8 años. Porque eso, inmediatamente tú que eres preso, eso es un disparate. ¿Su relación con Ángel Rondón era de amistad o de negocio? No, yo nunca he tenido ningún negocio con Ángel Rondón. Mi relación con Ángel Rondón, yo lo conocía a Ángel Rondón, Ángel Rondón, Víctor Díaz, pero no tenía ninguna relación. Cuando entramos en el gobierno, él era representante de Odebrecht. Y en alguna ocasión estuvimos juntos en temas con el mismo Odebrecht. Porque él fue contratista y fue, digo, subcontratista y fue alquiler de equipo con Odebrecht. Y él era representante. Pero yo no bregué con él como representante de Odebrecht, sino él estaba ahí con ellos, no conmigo. Y entonces, ¿qué pasa? Él ganó concursos de planes de asfalto en obra pública, como todavía creo que tiene. Entonces, ya él se convirtió en un contratista de obra pública. Entonces, ahí sí teníamos que bregar, porque yo bregaba con todos los contratistas, porque yo supervisaba yo mismo todas mis obras. Ingeniero, una última pregunta, quizás la más delicada. Evaluando su lenguaje corporal, lo que usted dice, ¿cómo reacciona a los cuestionamientos que le hace la prensa? Uno se percata de que usted es el tipo de persona que psicológicamente le importa un bledo lo que el otro diga de él. Ahora bien, y esto no lo digo por mal, sino que es una persona que... Pero es verdad. Que le importa un bledo lo que el otro diga de él. No, pero te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Primero, porque estoy seguro de lo que yo hice. Primero. Segundo, porque me puedo defender de todo lo que tú quieras. Yo voy a un programa y nunca le digo, pregúntame lo que tú quieras. Y voy a todos los programas. Primero. Segundo, tengo mi cuenta clara. Y tercero, la mayoría de la gente me trata muy bien. Entonces, si yo tengo un porcentaje altísimo de gente que me trata bien, que cree en mí, yo no me voy a volver loco porque dos o tres no. Por ejemplo, hay mucha gente que tú no lo convences de nada. Entonces, yo no voy y no voy a decirle a un hombre periodista que tú le llevas la prueba y le explicas. Mira, míralo ahí, mira. Y dicen que no. Entonces, ¿yo me voy a volver loco con eso? No, porque la vida, tú, o sea, si tú te dedicas a eso, pierde un tiempo. Entonces, si todo el mundo estuviera en contra mía, sí, a mí me importara mucho. Pero si yo veo que el balance es mucho mayor a mi favor, entonces, bueno, lamentablemente tú no eres una moneda de oro para gustar a todo el mundo. Ingeniero, la pregunta va en la línea de todo eso. Entonces, si usted no tuviera más remedio que, en función de la doctrina del mal menor, elegir entre dos condenas, es decir, que me caiga esta mejor, la condena jurídica, aunque arbitraria en su foro interno, usted lo ve así, la condena jurídica o la condena moral y ética de la sociedad, ¿cuál usted preferiría que le caiga en sí? Ninguna de las dos. ¿Tenía que usted dijera una? No, porque yo, la jurídica no me puede caer porque no hay forma y la moral, entonces esa sí me preocuparía. Pero yo vuelvo y te repito lo mismo que te dije. El balance que yo he visto en la sociedad es un balance bueno. Nadie, por ejemplo, un presidente, el mejor presidente, tiene un porcentaje altísimo de rechazo. Ningún presidente tiene menos de un 40 de rechazo porque ningún presidente tiene 100. Un presidente que tiene 60, hay muchísimos, no existen. Eso no existe. Entonces tiene un rechazo y la gente cree que moralmente lo ha hecho mal, que es un corrupto. Si tú te dedicas a eso, tú no caminas hacia adelante, hay que caminar hacia adelante. O sea, los pasos no se dan ni a los lados ni para atrás. Los pasos se dan hacia adelante. Entonces, moralmente, sí a mí me interesa, pero como sé que tengo ese pleito ganado, no me preocupa. Ingeniero, gracias por compartir con las cámaras de Impolíticamente Correcto su versión y su verdad sobre este proceso. Un mensaje personal final a Jan Alain que está pasando ahora por un momento similar al que usted pasó hace un tiempecito. Bueno, mira, yo no creo que es un momento similar. Yo creo que ellos tienen más problemas porque nosotros teníamos un expediente que yo lo conocía lleno de errores, incoherencias, imprecisiones, falsedades y muy sesgados. Yo, honestamente, a mí me llamaron muchísimo de muchísimos programas. Yo no quise hacer ningún comentario. Yo creo fervientemente que él se equivocó. Creo que le dieron un puestazo que políticamente él no se había ganado. Porque yo nunca lo vi en líder política así para él tener ese puesto. Y no lo supo manejar. Yo creo que se le fue a la cabeza. Quiso tener aspiraciones. Se dejó meter que lo usaran. Es verdad que quiso ser candidato. Claro, claro. ¿Yan Alain? Sí, claro que sí. Él tenía esas aspiraciones y quiso usar ese caso. Para eso, ese caso se usó para tres vertientes. Primero, para ellos quedar, Danilo queda como el paladín de la justicia. Segundo, en condeno de ellos. Y tercero, para la reelección. Y como Yan Alain era una ficha, él pensó que él iba a salir, que cuando él llegara a los sitios la gente lo iba a aplaudir. Entonces, te mueves reflexión. Lo mismo que estoy diciendo yo. Yo veo las respuestas y a mí buenas. Si Yan Alain analiza las respuestas que le dan a él. Yan Alain tiró Twitter ayer que a los cinco minutos tenían 200 comentarios, los 200 malos. Pero comentarios, yo te diría despiadados. Entonces, tú tienes que ver eso y decir, espérate, yo me equivoqué en algo. Yo muchas veces pienso, la familia no se lo dirá, hermano, perece que usted se equivocó. A usted nadie, es el funcionario peor valorado de la historia de la República Dominicana. Por encima de Félix Bautista. Pero más, pero claro. Por encima de Félix Bautista. Por encima. Entonces, que es mucho decir. Perdóname, Félix, pero es verdad. Óyeme, entonces, lo que yo te digo. Tú tienes que a veces entender y decir, espérate, algo está pasando. Yo a veces he tenido que hacer reflexiones y decir, espérate, por este camino que yo voy, aunque yo creo que el correcto, no voy bien. Porque la gente no lo está viendo bien. O sea, termómetro. Tú tienes que ver un termómetro. Oígame, amigo. Usted era joven, le dieron un puestazo y usted vio que estaba quedando mal. De un giro. De un giro. Y no sea, mira lo que hizo con Miriam Germán. Eso fue, se le va a la realidad más grande que ha habido en la historia de, ¿cómo ese tipo hace eso? Y míralo ahora diciendo que están abusando con él. No, mi amigo, usted abusó mucho. Yo no sé si están abusando contigo ni me voy a meter en eso. Yo no voy a hacer leña del árbol caído. Y él que se defienda, como yo me defendí, y cada uno que será que con sus sueños. Pero yo no tengo ninguna, yo no tengo ningún hacha. En la mano, para él, ¿tú entiendes? Ahora, yo no lo voy a defender, pero verdaderamente él se equivocó, por mucho. Ingeniero, gracias por compartir con las cámaras de Políticamente. Yo siempre veo este programa y me parecía interesante. Gracias. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.